Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Janine Zucolillo, magíster de nutrición y dietética, y te voy a estar dando algunos tips como para que comas sano, pero sin culpas. De seguro conoces todas las recomendaciones nutricionales. Tenés que tomar suficiente agua, comer frutas y verduras, ejercicio, fraccionamiento de la alimentación, comer fibra, ya probaste de todo y probaste todos los tipos de dietas, la que te dio tu amiga, la que encontraste en internet, aprende conmigo a comer sano, rico y natural con Plan Gourmet y olvídate de las calorías, olvídate de todo, sino come abundante, rico y saludable. Te espero para cuidar tu salud en Estetic Care. ¡Gracias!